Una de las opciones más recomendadas para las familias colombianas es esta referencia que les voy a presentar, Renault Logan 2021. Dentro de las configuraciones que Renault sacó al mercado, lanzó el 1.6 8 válvulas y el 1.6 16 válvulas. La referencia que tenemos acá presente es la 8 válvulas porque es la referencia de entrada, la versión Renault Logan Lite. Esta referencia cuenta con 85 caballos de potencia y 131 Nm de torque. Su relación de compresión es de 9.5 a 1. Empecemos revisando sus dimensiones. Este vehículo cuenta con un ancho de 1.7 metros, un alto de 1.5 metros y un largo de 4.3 metros. Su distancia entre ejes es de 2.6 metros. Una de las cosas que me llaman mucho la atención es la altura que tiene de carrocería a piso. Vemos que aunque no es muy alto, sí tiene una distancia prudente que te permite transitar en diferentes ambientes. Ahora bien, este es un sedán familiar, ese es el objetivo de la marca. Cuando hablamos de capacidad de tanque en combustible en litros, tiene una capacidad de 50. Entre otros datos, su ficha técnica dice que puede alcanzar hasta 168 kilómetros por hora. Su ring es 15. Cuando hablamos de caja de velocidades, este tiene una caja secuencial de 5 velocidades. Y cuando revisamos un poco el tema de frenos, este vehículo cuenta con discos ventilados de 258 milímetros de diámetro y 22 milímetros de espesor. En la parte de atrás cuenta con campanas de 8 pulgadas de diámetro. Amigos de élite, quiero compartirles un poco sobre mi experiencia como conductor y miremos el tema de los espacios. Lo primero que debo decirles es que es súper amplio, me parece un carro muy amplio y eso lo hace muy ganador. Esta referencia equipa una dirección hidráulica. Recuerden que esta versión es la de entrada y por eso trae este radio original de fábrica. Esta referencia es modelo 2021, recuerden ustedes, con 15 mil kilómetros. Cuando lo encendemos es súper suave, realmente lo que podemos encontrar como temas adicionales son ciertos accesorios que traen negro piano. Esta referencia trae solamente dos elevavirios eléctricos en la parte frontal del vehículo. Su diseño me gusta, es un diseño muy tipo Renault, pero pues Renault ha cambiado un poco su estilo y le ha agregado ciertos tonos que lo hacen bastante interesante. Entre otros datos, recuerden que este vehículo cuenta con aire acondicionado que se ajusta de forma manual. Revisando un poco su seguridad podemos encontrar que esta referencia cuenta con Arbats, conductor más copiloto, Arbats laterales, frenos ABS que es el sistema anticloqueo de frenos, Arbats más REF que es un sistema de repartidor electrónico de frenado y para sus versiones Live más. En adelante cuenta con control de estabilidad más control de tracción. Cuenta con seguro de niños en las puertas traseras, cinturones delanteros regulables en altura, apoyacabezas delantero, tres apoyacabezas traseros y sillas laterales con fijación ISOFIS. Alerta de olvido de cinturón conductor, vidrio trasero con desempañador térmico y alerta de olvido de luces. Revisando un poco su multimedia, este vehículo cuenta con un radio doble DIN original de fábrica. Mando satelital bajo el volante que me parece muy interesante, aunque este viene en todas sus versiones en la referencia Logan. Amigos, cuando revisamos la parte trasera, donde queremos revisar temas de espacio, comodidad, postura de pies, recuerden que yo mido uno, 76, ya lo he dicho antes. La altura de techo no es problema, en los pies no me incomoda. Sí me hubiera gustado que Renault para este año hubiera sacado los cuatro víros eléctricos, pero pues no me incomoda el tema de que sea por maneja, aunque realmente sí deberían venir los cuatro víros, pero pues no está nada mal. Yo creo que una de las bondades más interesantes de este vehículo es el espacio. Algo que no les puedo negar realmente es que este vehículo cuenta con una muy buena capacidad de ovega. Se podría decir que es uno de los seanes del cemento con mayor capacidad. Son 520 litros de capacidad y en su versión Intense, que no es esta referencia, no sé por qué no se la agregaron a todas las versiones, puedes ampliar la capacidad de 520 a 1.257 litros. ¿Por qué? Porque podrías en esa versión abatir los asientos, cosa que en ciertas versiones no se puede. Bueno chicos, eso es todo por el video del día de hoy. Les recomiendo ver los siguientes videos, tenemos diferentes vehículos, esta referencia se encuentra en estos momentos disponible en Elite Autos. No olvides darle like al video, suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.